Y seguimos con más información y en este caso tiene que ver con esta imagen, este video viral. Son imágenes captadas en la capital correntina el sábado, el sábado de la tormenta. Ahí compartimos con todos ustedes y es el Forca Blanco. Más de uno lo habrá visto y este auto que fue recuperado por su dueño 100 metros después del lugar donde lo había dejado estacionado. Vagó a la deriva siguiendo el curso del agua, allí lo ven venir por calle Tucumán de la capital correntina. Tucumán y 9 de julio es donde empezó su viaje, después circularon memes que se lo veía ya en el río Paraná a pleno debajo del puente. Imágenes que lo ubicaban en la localidad correntina de Goya. Pero realmente un peligro, un peligro cierto porque este vehículo estaba estacionado y la corriente del agua lo llevó. Una imagen muy vista durante el fin de semana que incluso decíamos que ha llegado a nivel país esta imagen que se ha viralizado. Allí doblaba el vehículo solo, sin conductor, por la calle 9 de julio. Estamos hablando de la zona del parque Cambacuá más o menos para que la gente se oriente. Esa es calle Tucumán, dobló por calle 9 de julio. Una cuadra más adelante el parque Cambacuá donde decían finalmente fue encontrado por su propietario este vehículo. Sucedía esto en la capital correntina durante la tormenta del pasado sábado.